¿Qué es la literatura argentina? La otra es una reedición de una novela que se llama Entre Hombres de Germán, que trabaja en el mundo del conurbano porque es un mundo que conocen bien ellos, digamos porque han vivido ahí, porque en fin, y porque como todos los escritores siempre estamos interesados por el mundo del delito y de la marginalidad y es un mundo muchas veces narrativamente muy atractivo y no es solamente una intención social la que lleva a que uno escriba sobre esas cosas. Porque a mí una cosa que me parece muy interesante siempre narrativamente es el problema del espacio, de los territorios, de las fronteras, ¿no? De los lugares que ya de por sí tienen una historia. Ya de por sí están cargados con algo, ¿no? ¿Verdad? Ya desde el nombre. El conurbano funcionaría, claro. Es el mismo lugar, digamos, de lo que vos contabas, desde el gaucho con respecto al orillero y la configuración natural que después sucede en la ciudad cuando viene la inmigración que vos contabas. Es un personaje que ya a Borges no le interesa, a él como personaje, porque es contemporáneo. A él siempre como que le gustan esos personajes que, digamos, que llega tarde a los hechos. Él siempre sigo las cosas después de haberle encontrado en los libros. Entonces se habla de los gauchos y de los orilleros que ya se extinguen cuando él llega al barrio y los recorre. Y los que son contemporáneos a él no le interesan. Son los que toman arte, son las fieras, son esos tipos. Exactamente. Y después le interesan menos porque, bueno, es así. Claro. Peronistas, capaz. Sí, le interesan ya de otra manera, ¿no? Más interesante también la cuestión. A mí me parece que no se puede hablar de Borges sin hablar de Arlt en este sentido. Sí, ¿no? Por este cambio que sufre el escenario de la marginalidad. En ese sentido, bueno, es muy distinto. Hay muchas cosas muy distintas. Primero, lo que vos decías de la masividad y de la mezcla, del caos, que en los relatos de Borges aparecen las cosas como más claras, ¿no? Y hay lugar para cierta épica y cierto heroísmo. Cuando en realidad, en los relatos de Arlt, que son mucho más modernos, los personajes son mucho menos heroicos y hay como una constante de canalla. O sea, que creo que nosotros, tanto Germán como yo, trabajamos más cerca de ese modelo que del modelo de Borges. La épica igual de la gauchesca es un invento de Lugón, es capaz. O sea, en el sentido de que Martín Fierro es un pendenciero, un asesino, un borracho. Digamos, en ese sentido, quizá tenga una continuidad con estos personajes, con estos marginales del conurbano, los chorros, que son faloperos. Y enseguida viven, digamos, en ese mundo, comparten ese mundo, digamos, la transfiguración de ese personaje a lo largo de la historia. Y se da bien también con el cuchillero, que yo lo veo más relacionado a lo que es el barra brava, por el uso político que tiene. Ahí la historia de Rosendo Juárez es bastante llamativa. Cuando él mismo dice, en esa época no nos había ganado el fútbol, Borges, que era cosa de ingleses. Porque hay como un espíritu colectivo en esos cuentos. Cuando vos decís que viene el norteño a pelearse contra el pegador que viene a hacer Rosendo, ahí como que está en juego todo el honor del barrio, los colores, digamos. Entonces, en esa lucha, replica, digamos, el esquema. Si hiciera un duelo, en el caso de los orilleros, el duelo se hace guerra, como en el caso de las barras que se enfrentan. Y el uso político es muy característico. El matón del comité viene a ser el culata de algún político. Era muy fuerte la violencia en el atrio, en el momento donde el voto no era secreto y, por tanto, había muchísima violencia. Una violencia muy visible, ¿no es cierto? Y entonces había como un cuerpo de gente que, efectivamente, estaba al servicio de esa violencia política, que son en realidad los personajes de Borges. Porque esos eran personajes de los años 90, ¿no? Cuando aparece el hirigoyenismo. Entonces, Borges es muy sutil en la construcción, casi invisible, de lo que es una época histórica muy decisiva. Entonces, es como si hubiese una cuestión territorial y zonas que son atractivas narrativamente, peligrosas imaginariamente, ¿no? Y la literatura siempre ha ido para ahí, ¿no? Siempre ha tratado de entrar ahí y ver qué era lo que era eso. No es solo una cuestión temática, me parece, ¿no? No. Porque decimos conurbano y no decimos un tema, decimos una región. Pero decimos un lenguaje también. Sí, claro. Porque en el caso de Borges decimos un lenguaje. Él dice, el lenguaje es el de la gauchesca, ¿no? Sí. Y incluso se ve al principio, cuando empieza a narrar, una preocupación mucho más fuerte por reflejar el argot o la jerga. Y luego esto lo va abandonando o lo va dosificando, creo que más sabiamente. Mucho mejor. Mucho mejor, sí. Igual el hombre de Génard Rosada tiene un tono extraordinario, ¿no? Sí, ahí cuenta, cuando antes de escribir el hombre pelearon, él dice que se compró un diccionario de Isidro Segovia y que escribió un cuento todo enrevesado que no lo entendía ni él al final porque perdió el diccionario en un momento. Incluso tiene algún ensayo en donde dice que hay que tener cuidado con el abuso de... Y, bueno, en ese sentido, creo que todos los escritores nos preguntamos qué registros usar, qué lengua utilizar, cómo tienen que hablar nuestros personajes. ¿En relación al tema, lo pensás? En relación al tema y en relación al territorio, y en relación al tema, por supuesto, este... Bueno, está todo... Sí, sí, está mezclado. Está mezclado. Pero... Pero hay una lengua ahí, digamos. Hay una lengua, hay una lengua con la que uno negocia. Mira, creo que no somos ni lingüistas ni antropólogos que vamos a grabar eso fielmente, sino que tomamos de esa oralidad lo que creemos es más conveniente para nuestros fines narrativos. Pero es una lengua, digamos, a ver, es una lengua de protección, digamos, de gente que se entiende entre ellos. Ah, por supuesto. Sí, sí, sí. Que comparten, es un núcleo de... Eso es así, ¿no es cierto? Eso también funciona como un código de identificación y de pertenencia. Es así. Claro. Sí, es así. El escritor se apropia de esa lengua y la trabaja para construir verosímil, digamos, para... Sin demasiado, sin mucho ni poco, como... No, claro. O sea, digamos, omitiendo... Estoy incluso hablando de una etapa que sería como previa, ¿no? En el sentido, a mí me parece que Borges, esa lengua, como bien decís, no es la lengua real, es la lengua de la gauchesca, ¿no? Claro. Es como si él dijera, bueno, yo tengo el repertorio verbal que me da la checa, ¿no? Claro, claro, claro. Él lo dice, que los gauchos no... O sea, los temas de los gauchos incluso eran temas que no se proponían. O sea, lo que hace, lo que pone el payador, no canta como... Y hay una frase, hay un verso lindísimo de Martín Fierro, ¿no? Siempre surgen encontrones cuando un pobre se divierte, dice Fierro, ¿no? Que eso lo podríamos traer hoy, ¿no? Siempre hay encontrones cuando un pobre se divierte, ¿no? Dice Fierro que estaba en la pulpería y tuvo que matar a uno. Sí, 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 claro. Es decir, el problema es la diversión de los pobres también. Sí, exacto, sí. ¿No? Sí. Y Fierro lo dice muy bien, ¿no? Y que creo que tiene que ver con esta cosa pulsional de la cual vos hablabas. O sea, en lo orgiástico... Que no está solo en los pobres eso. No. Porque si no parece que nosotros fuéramos chicos buenos y que vamos ahí a ver qué es lo que está pasando. Quiero decir que esa cuestión está encarnada ahí de una manera, me parece, más verbal, ¿no? Tal vez. En ese sentido, además, me parece interesante lo que vos decís. Nosotros somos chicos buenos que vamos a ver ahí lo que está pasando. Creo que hay distintas maneras de meterse en esos mundos y distintas estrategias narrativas para contarlos. Es muy distinto ahí también Borges y Arlt. Claro. Arlt no se preocupa por parecer conocedor de esos códigos. Él va y escribe. Él forma parte del mundo que está narrando. Exactamente. Como cronista. Borges está afuera, ¿no? Él dice, claramente me documento. Y creo que hay una serie de escritores que utilizan la estrategia de art, de crear esa sensación de que se escribe desde adentro del mundo del AMPA, ¿no? Claro. Pienso en Burrox, por ejemplo. Claro. En el mundo de la droga, del mundo de la delincuencia, de la no legalidad. Bueno, y en ese sentido, creo que también Germán y yo somos más bien arteanos antes que borgianos. Ambos vivimos en el conurbano. Eso me parece muy interesante, ¿no? Digamos, la proximidad en la vida, eso no garantiza nada. No, nada garantiza nada como lo de la vida. No, ya se sabe, pero quiero decir que las experiencias directas no garantizan nada, pero sin embargo es interesante la experiencia misma, ¿no? Yo creo que también hay que decir que la experiencia de Borges y la experiencia de Art son distintas porque es como que Borges hace un movimiento arcaico, digamos. Un movimiento de... Él se retira del presente, ¿no? Claro, es eso. Es eso lo que iba. Se retira del presente, ¿no? Y además se retira del presente con un argumento que es divertido, ¿no? Él dice, yo no escribo cuentos sobre el presente porque siempre me corrigen. Muy divertido. Porque si pongo la calle tal y el bar no está en la calle tal, me van a decir, pero está mal esto. Que es un criterio que además él usa muchas veces. Parece un poco tonto, pero tiene que ver con dónde está el efecto de verdad de un texto. Entonces, si hay un error, el efecto de verdad se cae, ¿no? Y él dice, a José Hernández lo estuvieron todo el tiempo corrigiendo porque ponía mal el pelo de los caballos o no sé. Porque se juzgaba el pelo de los caballos. Mientras que Art no piensa en esas cosas, ¿no? No. El efecto de verdad que trata de construir no tiene nada que ver con el verosismo, ¿no? Al revés, claro. Porque es como vos decís, él entra a la cultura de la que es la propia, entrando robando libros. Y lo que reproduce es al revés. Lo que leen esos libros da rocambole, digamos. Por eso usa esas palabras, la Fustán y qué sé yo. Y Borges tiene con Art una relación, por supuesto, muy contradictoria y Borges siempre sabe quiénes son los escritores importantes y siempre los maltrata, ¿no? Maltrató a Marcelo Fernández, maltrató a Oliverio Girondo, maltrató a Horacio Quiroga y también maltrató un poco a Roberto Arno. A Oliverio Girondo además creo que lo maltrata porque Girondo le saca a Nora Lange. Bueno, eso sí. En una fiesta. Eso seguro. Eso no lo había pensado. No, yo creo que lo maltrata, tenés razón. No, lo maltrata porque es el poeta. Claro. Oliverio es el poeta y Horacio Quiroga es el cuentista. O sea, cada uno de ellos tiene un lugar que Borges quiere también ocupar. Es una competencia. De un modo de escrito hay algo de eso, ¿no? Sí. Pero sin embargo, él le reconoce a Art. Él cita una cosa de Art que está muy bien. Él dice que Art le dijo que no tenía tiempo, estuvo al lunfardo. Sí. Que se había criado entre malandras y tal. No tenía tiempo. Entonces, quizá la cuestión del territorio y del lenguaje serían como puntos de continuidad. Más allá de las decisiones que tome cada escritor. Sí, por supuesto. ¿No es cierto? Sobre cómo hacer eso, ¿no? Me parece más una cuestión de, no sé cómo llamarlo, de desplazamientos que de temas. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias y un aplauso para los chicos. Gracias. 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 Gracias.